¿Qué es el sistema de unidades que usamos en la industria, en el comercio y en la vida cotidiana? El sistema de unidades que nosotros usamos en la industria, en el comercio y en la vida cotidiana es el sistema internacional de unidades, que es el viejo sistema métrico decimal, basado en el kilogramo, el metro, el segundo, el amper, es fruto de un acuerdo diplomático. Por ahí nosotros usamos cotidianamente esas mediciones, esas unidades de medida, cuando vamos a comprar al supermercado, cuando trabajamos en la industria, ignoramos de dónde provienen. Bueno, son fruto de un acuerdo diplomático. Los países se ponen de acuerdo para usar un sistema único de medidas, de modo de que se pueda comerciar, se pueda fabricar bienes en forma conjunta, se pueda ponerse de acuerdo en el lenguaje técnico. Entonces las definiciones de las unidades se votan en asambleas a las cuales participan todos los países. Hoy en día los miembros de este acuerdo diplomático son más de 100 países. Y las definiciones de las unidades van cambiando siguiendo la evolución de la tecnología. Lógicamente no era lo mismo hace 150 años, cuando se firmó por primera vez la convención del metro, en 1875, 17 países se pusieron de acuerdo para usar el sistema métrico decimal. Y definieron lo que era un kilogramo y un metro. El kilogramo era la masa de un cilindro de platino iridio, de más o menos 4 centímetros de altura y 4 centímetros de diámetro, que se guardó en el Buró Internacional de Pesas y Medidas en Francia. Y el metro era la longitud de una barra de platino iridio que se guardó también en Francia. Entonces todos los países periódicamente tenían que ir a calibrar los patrones nacionales contra esos prototipos que estaban en Francia. Porque con el uso eso puede ir variando. Puede ir variando. Entonces, lógicamente, que eso que podía ser satisfactorio para la tecnología del siglo XIX, a medida que la tecnología evoluciona, es necesario ir mejorándolo. De hecho, el metro, ya hace muchos años, que dejó de ser la longitud de esa barra. Y hoy en día, desde el año 1983, el metro se define como la distancia que recorre la luz en una fracción de segundo. La luz tiene una velocidad que es constante, es una constante fundamental de la naturaleza, y se usa esa característica de la velocidad de la luz para definir lo que es un metro. El kilogramo, sin embargo, permanecía inalterable desde 1875. Seguía siendo la masa de ese cilindro que estaba guardado en Francia. Y en el caso del kilogramo, de una medida de peso, avanzó tanto la tecnología que hoy tenemos esas balanzas de precisión que están hasta en la verdulería. Claro, claro. Pero, ¿qué sucedía? Sucede lo que dice usted, muy bien, que ese cilindro puede cambiar. Claro. Se puede deteriorar, se puede oxidar, puede cambiar su masa. Lo que sucedió todos estos años es que no había un experimento que fuera mejor que ese cilindro, que tuviera una exactitud mayor que la exactitud con que yo podía transferir ese cilindro a otra pesa. En los últimos años, la evolución de la tecnología produjo experimentos que pueden transferir mejor una unidad de masa o relacionar mejor una medida de masa con una constante fundamental de la naturaleza, como se hizo hace muchos años para el metro. Entonces, lo que pasó el año pasado y entró en vigencia ahora el 20 de mayo, fue una modificación del sistema internacional de unidades, en el cual se cambió la definición de cuatro unidades, no solo del kilogramo, sino del Kelvin, que es la unidad de temperatura equivalente al grado Celsius, el mol para la medida de la química y el amper para la medida de la corriente eléctrica, y se las redefinió utilizando constantes fundamentales de la naturaleza y abandonando los patrones basados en artefactos, como eran la barra de platino o el kilogramo de platino. Estas variables de la naturaleza tienen que ver con algo como lo de la velocidad de la luz para el metro. Claro. Por ejemplo, el amper ahora se lo define en función de la carga del electrón. El electrón es una partícula elemental que tiene una carga constante. Y todos los electrones del universo tienen la misma carga eléctrica. Entonces, yo puedo usar esa característica de la carga del electrón para definir la unidad de corriente eléctrica. Como sé que la carga del electrón no varía en el tiempo ni en el espacio, en cualquier lugar del mundo y en cualquier momento que yo pueda contar la cantidad de electrones que pasan por un cable, para decirlo en forma simple, no está simple, pero... Sí, sí, sí. Esto es para que lo entendamos todos. Claro. En cualquier lugar donde yo pueda contar la cantidad de electrones que pasa por un cable, voy a tener un patrón de corriente eléctrica. Y eso lo puedo hacer en cualquier... No tengo que ir más a París. Claro. Bueno, lo mismo con el kilogramo. El kilogramo ahora se define en función de la constante de Planck, que es una constante fundamental de la física. Entonces, en cualquier lugar del mundo, sea París, Posadas o Tokio, donde yo pueda hacer un experimento que me vincule una medida de masa con la constante de Planck, yo voy a tener un patrón de masa. No tengo más que depender de ese cilindro que está solo en París y del cual, como usted decía, no puedo saber si cambió o no cambió, si se oxidó o se deterioró. Entonces, para lo que es la ciencia y la tecnología es un avance considerable. O sea, esto tiene que ver más que nada con la parte científica, ¿no? De pesos y medidas, no con la que utilizamos diariamente, es medio que va a quedar igual. Claro. Usted mencionaba las balanzas que se usan en el supermercado. Esas son balanzas que tienen una exactitud, digamos, del 0,5%. Claro. Este cambio tiene una exactitud, varios órdenes de magnitud inferior, digamos, mejor. O sea, no se aprecia en una balanza de supermercado. Pero sí en lo que son las mediciones del ámbito científico o de la industria de alta tecnología. Esto va a permitir nuevos desarrollos que van a permitir medir mejor en valores extremos de la escala, en el microgramo o a muy altas temperaturas y va a posibilitar nuevos desarrollos tecnológicos. Por ejemplo, en 1967 se cambió la definición del segundo. El segundo, hasta ese año, se definía en función del periodo de rotación de la Tierra. Era una fracción del periodo de rotación de la Tierra. Y en 1967 pasó a definirse en función de la frecuencia de transición de un átomo de cesio. Lo que se llaman los relojes atómicos. Eso fue lo que hoy permite que exista el GPS. Porque el GPS mide el tiempo que tarda una onda electromagnética en ir hasta un satélite. Y eso se puede medir con exactitud porque en cada satélite hay un reloj de cesio. Y eso es la base del funcionamiento de los GPS. Consecuencia de que hace algunas décadas se cambió la definición del segundo. Entonces el cambio en la definición de las unidades abre nuevas posibilidades de desarrollo tecnológico. Todo esto tiene que ver con los últimos descubrimientos de haber avanzado en estudiar las moléculas, en todos estos avances que hubo en la físico-química. Claro. O sea, estas definiciones utilizan principios de la física básica, como es la física cuántica. O sea, yo he hablado de la constante de Planck, que es la constante fundamental de la física cuántica. O la velocidad de la luz es la constante fundamental de la teoría de la relatividad. O la carga del electrón viene de estudiar la física de partículas, ¿no? Sí, usa la física más... Claro, porque me estaba acordando, no sé si tiene algo que ver o no, de la famosa partícula de la máquina de Dios que habían hecho para ver si encontraban la molécula de Dios, algo así la habían llamado, que estaban... Sí, sí, el origen de las partículas, ¿no? Exactamente. El bosón de Higgs se llamaba. Sí, bueno, son cuestiones de física elemental que lógicamente utilizan los mismos principios básicos, ¿no? Esta definición del sistema internacional de unidades se basa en los principios básicos de la física. Andrea Costa, usted es directora regional del INTI. ¿Cómo está funcionando el INTI en la región en este contexto socioeconómico que estamos atravesando en este momento? Bueno, el INTI, digamos, viene hace muchos años, ya con una presencia fuerte en la región NEA, particularmente, digamos, a mí me tocaba representar a la provincia de Misiones, digamos, trabajar con la provincia de Misiones. Hoy, actualmente, ampliamos las capacidades y ya estamos, digamos, trabajando también en la provincia de Corrientes. Pero creo que, digamos, ahora en este momento tenemos mucho trabajo. El industrial, digamos, ha tenido que reconvertir, digamos, algunos procesos industriales. También, digamos, ha tenido que salir a vender sus productos de otra manera, digamos. Entonces, el INTI, digamos, tiene capacidades para transferir conocimiento a esos sectores. Entonces, digamos, estamos con mucho trabajo, digamos. No es que, de hecho, digamos, la crisis no ha dejado, digamos, de que el industrial nos llame para poder reconvertir algunos procesos industriales y hacerlos más eficientes. Entonces, bueno, ahí, digamos, la institución está para trabajar en eso. Así que, bueno, estamos desarrollando mucha tecnología, acorde a nuevos procesos. Estamos trabajando muy fuerte con la cadena tealera, que es una cadena, digamos, muy importante para la provincia de Misiones, donde todo el producto se exporta a granel. Entonces, bueno, estamos trabajando en definir procesos de calidad, poder acercar, digamos, nuevos ensayos y nuevas capacidades al sector tealero. Venimos trabajando muy fuerte con el sector yerbatero también. O sea, que vamos ampliando las capacidades y tratando de transferir conocimiento que sea, digamos, productivo para los sectores. Como institutos nacionales, en estas dos áreas que son agropecuarias, ¿trabajan conjuntamente con el INTA? Sí, tenemos mucha vinculación con el INTA, tenemos mucha vinculación con otros institutos, digamos, de nivel nacional y provincial. Siempre trabajamos acorde, digamos, a los desarrollos de la provincia, ¿no? No solo del sector agropecuario, sino también del sector agroindustrial y también, digamos, del industrial de base, ¿no? Así que sí, trabajamos vinculados con muchas instituciones. Corrientes y Misiones también tienen un importante desarrollo foresto industrial. En esa área también se está trabajando. Sí, estamos trabajando, transfiriendo tecnologías blandas al sector foresto industrial. Hemos tenido, digamos, venimos hace mucho tiempo desarrollando también procesos de calidad dentro del sector forestal para lo que tenga que ver el uso de la madera. Y también, digamos, hoy en esta, tal vez, conyuntura productiva que está teniendo el sector, estamos trabajando muy fuerte, digamos, en lo que es la eficiencia en sí de las plantas industriales.